Sonaron, los pachos nos pasará, mucha la iglesia, vamos marchando, el ena, el ena, el ena, una voz a la chuta, y vos sonaron, los pachos nos pasará, mucha la iglesia, vamos marchando, el ena, el ena, el ena, una voz a la chuta, y vos sonaron, los pachos nos pasará, mucha la iglesia, vamos marchando, el ena, el ena, el ena, una voz a la chuta, y vos sonaron, los pachos nos pasará, mucha la iglesia, vamos marchando, mucha la iglesia, aunque no sebare. ¡Vivencia, Estado, asuntos reparados! ¡Vivencia, Estado, asuntos! ¡Vivencia, Estado, asuntos! ¡Vivencia, Estado, asuntos! ¡Vivencia, Estado, asuntos!